¡Suscríbete! 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 Asuntando, es cierto que se ha dado al estado de BilboCo, a BilboCo, en el río. Y en la zona del caso, es un día muy importante. Se trata de otra oportunidad. Y están en las distancias. Y por el día, a BilboCo, en la ciudad de BilboCo, en el caso de BilboCo... ¿Qué es lo que ha pasado? 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 A ver, ahora se va a proceder a la imposición de medallas a los tripulantes de Ingenieriza Escola, Euskal Rigo Universitatico Ingenieriza Escola Coa Raúl Ariad Ameche Idubo, protagonista ... bueno, pues aquí estamos con esa emoción, con la imposición de medallas a los tripulantes este año del Grupo Ganador, la tripulación ganadora, que ha sido la Escuela de Ingeniería, Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitático Ingeniería Tlaxcolaco, a Raúl Laniak, a Oisek Izandida, a Urtengoan y a Damas Leak, amados Garaipengustira, y ahora Platerchoa, Iñigo Martínez de Alegría, Iñigo Martínez de Alegría es el capitán que recibe la bandeja de plata, que es la que testigo a la victoria. ¡Golche! ¡Claro, verdad! ¡A ver ese calor del público que se note! ¡Golche! ¡Aupa Ingeniería Tlaxcolaco, a Raúl Laniak! ¡Golche! 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 ¡Gracias!